Este video ha sido patrocinado por la aplicación de Wondershare FamilySafe Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo una aplicación muy interesante que es tanto para padres como también para aquellos usuarios que tienen smartphone y me imagino que la gran cantidad de nosotros contamos con un smartphone y en esta ocasión hablamos sobre la aplicación de Wondershare llamada FamilySafe una aplicación que en sí está enfocada en prevenir el bullying cibernético y también de dar seguimiento de ubicación, bloqueo de aplicaciones, filtrado de web también control de tiempo en pantalla y muchísimas funcionalidades más así que vamos a comenzar para ver todas las características que tiene esta aplicación Bueno gente, para instalar esta aplicación realmente es muy pero muy sencillo solamente debemos de irnos, como pueden ver en pantalla, a la Play Store y en el buscador colocamos FamilySafe una vez lo hagamos, en primer lugar nos va a aparecer la aplicación ahí vemos FamilySafe, control parental y localizador de niños entonces le damos a instalar y ahí ya la aplicación se estará descargando una vez ya la tengamos instalada, como pueden ver nos va a pedir que ingresemos o nos registremos en la aplicación ahí colocamos nuestro correo electrónico, luego la contraseña que deseemos y debajo confirmamos la contraseña una vez hecho esto vamos a poder seleccionar como deseamos utilizar la aplicación como padre o como hijo y le damos a padres ya que ahí vamos a poder tener todo el control sobre la aplicación y los demás dispositivos luego de esto ya vamos a poder acceder en sí a la aplicación y realmente sí que cuenta con una interfaz muy pero muy simple y también muy atractiva en primer lugar vamos a poder encontrar un mapa esto nos va a servir para localizar los dispositivos que estamos controlando ya sea si tus hijos ya los tienes registrados en esta aplicación que es un proceso que vamos a ver un poquito más adelante te van a aparecer ahí en el mapa de tu país en donde está cada uno y también vas a poder ver el nivel de batería que tiene que es un detalle que me gustó bastante entonces ya abajo como pueden ver vamos a poder encontrar diferentes funcionalidades ahí encontramos una aplicación patrocinada también podemos encontrar el tiempo en pantalla que han tenido nuestros hijos yo no tengo hijos pero ahí vas a poder monitorear eso también vamos a poder controlar el tiempo en que tus hijos van a tener el smartphone y también de último vamos a poder encontrar la función de ser notificado una vez su hijo llegue a algún lugar o sea van a tener el completo control de sus hijos luego si le damos al segundo botón vamos a poder encontrar muchísimas más funcionalidades que son reporte de actividad, historial de navegador, detección de contenido explícito, uso de aplicaciones y bloqueo localización en tiempo real, filtro web, fotos sospechosas, tiempo en pantalla, historial de ubicaciones, calendario inteligente y geocercas todas estas funcionalidades realmente sí que son fáciles de poder utilizar y luego si nos vamos a más vamos a poder agregar ahí un smartphone que deseemos monitorear por ejemplo no solamente esta aplicación se puede utilizar con la funcionalidad de controlar a tus hijos sino que si también tienes demás smartphones más de dos o tres vas a poder registrarlos aquí y vas a poder saber dónde está cada uno por si acaso te roban un smartphone o se te queda en algún lugar también para eso vamos a poder utilizar esta aplicación ahora bien para agregar otro smartphone realmente sí que es bastante simple si el smartphone lo tienes a la mano solamente debes de descargar la aplicación en ese dispositivo y colocar como vieron en la configuración anterior que es un hijo y ahí vas a poder agregarlo automáticamente te registras como si fuese tu cuenta y listo ese smartphone extra que acabas de agregar como hijo automáticamente en tu cuenta de padre te va a aparecer su nivel de batería y también su ubicación y vas a poder manejar todo ahora bien si el smartphone no está cerca de ti puedes utilizar la opción de no está aquí ahora y te va a dar la opción de poder registrar al niño y enviarle una invitación para que se registre por SMS o tú mismo lo puedes hacer ya que este obviamente no se va a saber tu correo y contraseña pero como pueden ver realmente sí que es bastante fácil poder registrarlos ahora bien vamos a pasar al siguiente botón y ahí nos va a aparecer todos los registros de SMS y por último vamos a poder ver la configuración de la cuenta también ver los dispositivos que tenemos registrados o sea los dispositivos de mi hijo también el feedback, cerrar sesión y también la información de la aplicación por si deseas saber más detalles bueno gente esta es la aplicación de FamiSafe realmente sí que es una aplicación muy pero muy completa y he tenido una muy buena experiencia de uso así que si desean descargar esta aplicación aquí debajo va a estar el link directo a la Play Store así que bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima y también no te olvides de comentar aquí debajo qué te ha parecido esta aplicación de FamiSafe así que nos vemos en una próxima ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!